No eres alta ni eres baja, no eres alta ni eres baja, eres como yo te quiero, pareces campanillita, echa de mano un platero, por detrás de la iglesia no se puede pasar, porque dicen los mozos arrincón dámela, arrincón dámela y échame en la rincón, que casada la quiero doncellita mejor. El día que tú naciste, el día que tú naciste, el sol se puso de gala, en ver que había nacido la más hermosa de España, por detrás de la iglesia no se puede pasar, porque dicen los mozos arrincón dámela, arrincón dámela y échame en la rincón, si es casada la quiero doncellita mejor.